El Día del Maestro es un merecido reconocimiento a los años de esfuerzo, sacrificio, la dedicación sin descanso y a los logros educativos de las maestras y maestros de nuestro país. En el marco de esta gran celebración, hoy, además de reconocerles, premiamos a mexiquenses que han destacado por su constancia, sus méritos académicos y su entrega hacia los demás. Muchísimas felicidades a todas y todos ustedes.